Nada me importa si sé que me quieres Nada me importa si tengo tu amor Lo que me importa es que quiero que sepa Que tú eres mía y que tengo tu amor No tengo miedo que sepa la gente Porque a la gente que le ha de importar Yo lo que quiero es tenerte a mi lado Y si es posible llevarte al altar Si tus hermanos tratan de saberlo Diles que es cierto y al fin que te han de hacer Diles que es cierto y que siempre me has querido Porque soy hombre y tú eres una mujer Ya me despido y no tengas disconfianza Porque estoy cierto y lo sabe tu mamá Dile con toda la boca que me quieres Que nos amamos hasta la eternidad Si tus hermanos tratan de saberlo Diles que es cierto y al fin que te han de hacer Diles que es cierto y que siempre me has querido Porque soy hombre y tú eres una mujer Porque soy hombre y tú eres una mujer